¡Hola, Gipis! Hoy vamos a hacer un reto súper divertido que es intentar adivinar logotipos McDonald's, que si Burger, que si Coca-Cola que eso es todo chupado Gipis, porfa, si os gusta este vídeo ya sabéis que tenéis que darnos un like súper, súper grande, suscribiros, ¿vale? Y vamos a empezar de una vez con este vídeo que yo creo que Katy va a ganar porque no soy muy malo ¿Estás lista, cariño? Sí, vamos Tendrás 5 segundos para responder 5 segundos solamente, Katy Venga Juegos Olímpicos ¿De invierno o de verano? Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos Oye, pero yo les voy a dar sugerencias No, no, no ¡Pringles! Eso sí, me encanta Ahí está, puedes estar todo el día con este, puedes estar todo el día con Pringles Claro, Pringles Comentar si vosotros lo sabéis Comentarlo, porfi Spotify ¿Les voy a ir primero? Vale, venga, pero ya, somos un equipo Somos un equipo Hacemos piña ahí, vamos Spotify Vale A ver, a ver Esa no era tan fácil Burger King Sí, le falta el Burger King Pero el logo es Burger King Es verdad Pero sin el Burger King Y yo qué chulita Digo al principio ¡Ay, Burger King! Sin el Burger y sin el King ¡Pexy! 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 Este vídeo me gusta más ¿Este vídeo te gusta? Sí Wikipedia No me deja hablar Pero habla, habla Tienes que ir más rápido que yo Wikipedia Chicos, porfi, comentar lo que Si lo sabéis TikTok Musical.ly ¿Qué? Eso es TikTok Eso es Musical.ly No, Musical.ly era amarillito Pero es una broma Ya lo sé ¿Quién no conoce el logo de TikTok? ¡Tú! ¡Pu! Johnny Walker Johnny Walker Johnny y Walker No sé qué Johnny Walker Es que es whisky, cariño Normal Sí, la que es donde hago whisky ¡Tesla! ¡Sí! ¡Tesla! ¡Tesla! ¡Oye! ¡Ladre! ¡Oh, eso dice! ¡Está remontando ahí! ¡Tesla! ¡Nasa! ¡Nasa! ¿Puede ser? Eh... sí ¡Nasa! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Oh, concéntrate! Honestamente no te dan ni la más mínima idea ¿Y piso sabéis? Walmart O sea, americano Pues nos pilla un poco lejos Sí, la verdad que sí Bueno, porque no es americano Red Bull ¡Qué talas! ¡Qué, eh! ¡Los toros! ¡Qué talas! Red Bull ¿Ves? Pues no me sonaba ¿No? Bueno... Sí, cuando lo dijiste ¡Ah! 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 ¡Adobe! ¡Ni idea! ¡Adobe! ¡No! ¡Adobe! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Has visto? Me da pasé mucho en Photoshop Me da pasé mucho en Photoshop ¡Uy! Ese tampoco sé ¿Algo de intercambio? Yo qué sé ¿Gasolina? ¡Sos muy cariño! Pues yo voy a hacer más de McDonald's Telegram Telegram ¿Telegram? Sí Telegram ¡Segurísimo! A ver A ver A ver A ver Oye El equipo ahí El equipo va bien ¿Eh? Eh... Dreamworks Dreamworks Es una de las películas productoras Dreamworks ¡Bien! Oye Y hasta otra Chevrolet Oye ¡Oleee! No, no, no No, no Si al final Si al final Ganamos dinero haciendo esto Estaríamos bien ¿Eh? Oye ¿No estarías mal? ¿Qué? ¿No estarías mal? Uy Aplicación ¿Nikon? Es que eres de Canon ¿Nikon? Firefox Firefox No, pero ¿Es Firefox? Sí ¿Navegador Firefox? ¿Navegador Firefox? Jolín Katy ¡Qué buena eres! El Eso es como una I y una L ¿Viste? O E2 No sé lo que es Pero no hay idea Alipapá Chicos Yo siempre había visto el logo con el Uy No, espérate FedEx No FedEx No, FedEx no Pero es lo de envíos ¡América! ¿Por qué han cambiado el logo últimamente? Antes era A A Starbucks Starbucks Eso es fácil Sí Daniel se lo debe saber de memoria A Daniel le quita así a la chica el pelo y todo Y se lo sabe igual ¿Quieres comentarnos cuáles sabéis vosotros? ¿Vale? Corona Corona ¿Cerveza Corona? ¿Puede ser? ¿Coronita? No creo ¿No? Rolex Rolex Te dio como una cerveza coronita Es que eso Escúchame, escúchame, escúchame Wow Es que lo complicado demasiado No, pero es que no todo va a ser McDonald's Yo quiero que se pase Levi's Pero claro, le quitas las letras y ya no es logo, es simplemente el fondo Es verdad ¿Y esto qué es? No sé Capitán América Gatorade, Gatorade, Gatorade ¿Pero esto de qué es? Es una bebida energética estilo Red Bull Pues ni la conozco Domino's Pizza Eso Domino's Pizza, cariño Mira, estás casi con el rojo, yo casi con el azul Ajá Casi, casi tila y bonita ¿Quieres de pizza hoy, cariño? Yo también quiero La cost La cost La cost Está divertido esto, ¿eh? Ehhh... Playstation A mí me gusta más Nintendo, no sé por qué A mí Playstation A mí Playstation siempre, pero Nintendo me parece muy chula ¿Sois de Playstation o de Nintendo? Comentadlo Oye, me suena, me suena... Twitch Por telepatía Adivínalo por telepatía, Katy Twitch Al mismo tiempo, ¿viste? Yo estoy de Twitter, pero no Twitch, mira Converse 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 No, eso es algo de cerveza Ah, Heineken De Converse, Converse Estrellitas, Converse Pero es cerveza Cerveza Pero porque... Cerveza Algo de... Algún... Programa de grabar... De montar vídeos No, no, esto es... Esto es... ¡Zoom! Como se nota que no hemos estudiado por estos años Reddit Reddit Eso es Reddit Reddit Excelente Oye, no estamos mal, somos un equipazo, cariño Paramount Eso Es que... De las películas, sé que son de las películas, pero no me sale el nombre Paramount Ahora, si me preguntan, ¿cuántas estrellas hay? Ni idea ¿Es un monstruo? ¡Monster! Sí, eso es un monstruo ¡Ah! ¡Monster, sí! ¿Es una respuesta en los comentarios? ¡Eso, eso! Dejad vuestra la respuesta en los comentarios Exactamente A ver, ¿cuántas irináis? A ver si soy super yipi, super listo Sabéis un montón de logos Pero yo creo, Katy Sinteramente Oye, esa la hemos hecho bastante bien Espero la hemos hecho bastante bien Hemos pagado unos cuantos demás que son de Estados Unidos Yo pensaba que íbamos a hacer muchísimo más el ridículo O sea, yo pensaba que íbamos a tener ni idea Pero mira, al final Algunos son complicados como le vais Le quitan las letras Y claro, tú, tú lo ves siempre con letras ¿Y el de Burger King qué? El Burger King Exactamente Solamente le he dicho ese redondito Ya Bueno, yipis Si no sois yipis Ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es suscribiros Es fácil, rápido y gratis Le dais al botoncito que pone suscribirse Le dais a la campanita para activar las notificaciones Y cada vez que publicamos un vídeo ¡Ping! Y decís ¡Anda! ¡Aquí está! ¡Los tipis han publicado! Y entonces veis el vídeo ¿Vale? Y ya que veis el vídeo Nos dais un like Sois súper felices Estamos todos contentos Y nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima ¡Chao!